Hola y muy buenas a todos, bienvenidos una de cuenta a mi canal, en el día de hoy vamos a ver cómo completar el desafío Liquídalos, como podemos ver en su último nivel nos pide y consigamos mil bajas con fusiles de asalto Lo primero que debemos saber es qué armas tenemos disponible para este desafío Como pudieron ver la categoría que nos pide son los fusiles de asalto, en este caso hay fusiles de asalto por doquier Es una configuración o un tipo de arma bastante fácil de usar Entonces obviamente ya saben, la STG44 siempre es cumplidora, la automata está bien aunque se queda un poquito corto de daño La ITRA no me gusta porque es de ráfagas, la BAR está bien, es un poquito lenta pero hace bastante daño Y las de las demás están bastante bien todas, la que gusten ustedes, la liquida no la he probado pero en principio debería ir bien La que ustedes gusten debería funcionar sin ningún tipo de problema Yo en mi caso si no recuerdo mal la completé con la STG44 para poder completar el desafío y poder hacer también los camuflajes que también los estoy sacando Ahora, este desafío es relativamente sencillo, no debe dar mucho problema Porque simplemente es matar, no nos pide ni que sea con un accesorio específico No nos pide que esté potenciada, ni que esté con ningún pacto, nada Simplemente nos pide que sean bajas con fusiles de asalto Simplemente asegúrense que el arma que están utilizando sea un fusil de asalto para que les cuente para los 5 niveles que tiene disponible Entonces, para su primer nivel lo que nos pide es que consigamos 100 bajas con fusiles de asalto Para su segundo nivel nos pide que consigamos 250 bajas Para el tercer nivel nos pide que consigamos 500 bajas Para el cuarto nivel nos pide que consigamos 750 bajas Y para el quinto y último nivel, como podemos ver aquí, lo que nos pide es que consigamos 1000 bajas con fusiles de asalto para que nos dé el desafío Como pueden ver, este desafío es relativamente sencillo, no debe dar mayor problema Tal vez un poquito la cantidad, si se repasaron un poquito Pero bueno, hay otros desafíos que podemos hacer junto a este Como lo que viene siendo el de la caja misteriosa Si ustedes sacan un fusil de asalto de caja misteriosa Estaría contando para el desafío de arma misteriosa y para el fusil de asalto Y si a eso le aumentan lo que viene siendo la potenciación del arma Pueden hacer 3 desafíos que consiguen con 1000 bajas Bastante fácil De igual manera, este desafío se los explicaré más adelante Pero ustedes ya saben cómo hacerlo Así que nada, yo creo que de momento me despido Espero que les haya servido, que les haya gustado Recuerden que los comentarios están abiertos para cualquier duda, aclaración o comentario O lo que quieran sobre este u otro desafío Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!